Este mundo te mira más pequeño Para encontrarse a la vuelta del mar Y el aire de una rosa Es la razón de que tú volverás al marco de nuestro cielo Y el fin conmigo Que tú te vas, mi diosa Y el que hay acá, la verdad, la verdad La leche violó Mientras no le debemos estar ya calientito Ella se desacentan con el frío Aquí monta una plaquita para mirar en el otro coche Pues sí, Rodo Que este equipo le dio una guantera a ese man Y el man fue el que lo hizo Claro, es que estaba ensayando El man fue el que lo hizo Pero le dio una guantera Y uno sin poder decir Hágale por aquí o hágale por allá Porque es que uno es como sabe mierda Es que un poco de botoncito y de resistencia Y de maricaditas a ese A ese A ese y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuando se pierde un objeto pequeño, en el amor no se puede ser dueno! ¡Quieto! ¡Quieto, huevón, que las tengo en la mano! ¡La corro! Me acuerdo que va con ellas en la mano, ¿sí o no? ¡Qué pasa! ¡Más que se las quitan! ¡Aca es el que ya la reemplazaba! ¡Ah! ¡Tú ahí vienes armado! ¡Tú ahí estás amarrado! ¡Aguanta, no! ¡Aguanta, no! ¡Vale! ¡El amor llega sin mandar aviso, sin notificar! ¡Y se apodera de lo más bonito que puedas tener! ¡Nada le importa que ya tengas todo! ¡Te me aras! ¡Te me aras! ¡Ay, la subiste! ¡Vale! 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 ¡No lo voy a gastar en los guasos! ¡Vale! ¡De la empresa! ¡Vale! 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 ¡Es un saldo unión! ¡Vale! ¡Calamanga! ¿El mancho cómo se va a hacer la prueba? ¿Por qué ya no es ahí? A ver si se le da a la misma. ¡Soy! ¡Tobre! ¡De igual manera, sin decirnos nada! ¡Se retira! ¡Yo creo que va a quedar el marido! ¡A ver qué pasa si se desenfunda o no se desenfunda! Ahora se pagó para dejarme las leyes. ¡Soy! 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 ¡Llegado! ¡Soy! la verdad ahora si comienza a grabar ¿Qué es ese ahí? ¿Qué es ese ahí creo? ¿Qué es ese ahí creo? ¿Qué es ese ahí creo? ¿Cómo vamos para bajar allá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nacho, me está saliendo el pintalabio. ¿Votó algo? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuántos centímetros? No, uno. ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿Cuántos centímetros? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 está cogiendo nada. Mire, este es el lente. Ahí de pronto sí. Todo se vio, Otoño. Robo, que suelten ese animal y metemos el otro. Y ya, y ya. Y ya. Dice, dice. ¿Sí? Déjame para ver la otra. En el otro un minuto. ¿Qué quieres verlo en esta? Mira esto. Me trajo alguna placa. ¿Y qué? Todo se vio, Otoño. También tiene ganas de mirar en la vaina. Venga, mire, que ya la voy a bajar. Y ya, y al fin, ¿qué pasó con la... Déjalo entrar. Se le ven en movimiento, Robo. Ajá.